Bueno pues, nací en el año 19 en Madrid y me morí en Madrid en el año 39 al terminar una guerra civil que teníamos. Y con esa situación pues quería ir también al frente porque iban mujeres, todo el mundo iba al frente. Fuiste al frente, al frente de batalla. Querías luchar, insistías y tu hermano te pidió que te hicieras cargo de 200 niños, hijos de combatientes. Será que ahí surgió tu amor a la docencia y esa lucha la pagaste con la cárcel. Fuiste encarcelada en dos ocasiones o como tú solías decirlo, sí, estuve presa por mérito propio y tuviste que salir de España. Entonces, en el año 61 llegué a México, bendito México. Aquí volví a nacer. Enseguida 25 años en la escuela de la Ciudad de México, mi gran escuela. Llegaste a nuestro colegio como subdirectora de la nueva primaria de la Ciudad de México. Y tres años después, en 1969, te nombran directora, puesto que ocupaste hasta que cumpliste 70 años. Siempre fuiste el alma de la escuela, recordando el nombre de cada uno de tus alumnos y entregándote en cuerpo y alma a ellos y su proceso de aprendizaje. La escuela de la Ciudad de México, para mí ha sido una vida tan extraordinaria, tan extraordinaria. Entrar en un lugar donde estaba fundado por gente, padres que querían eso, querían para sus hijos lo mejor. Gracias, Encarnita. Te reconocemos como un ícono en la educación de nuestro país, tu país. En el año 90, yo me jubilaba. Tenía 70 años. ¿Qué hacía sin niños? Tuve la suerte de encontrar Casa Alianza. Entonces, vendí un año con ellos. Hace dos años, de pronto, empecé a fatigarme y ya tuve que dejar todo porque mi corazón se cansó. Tengo suerte porque cuando estoy sentada estoy perfectamente, como si tuviera 20 años. Y a leer. Estoy leyendo. Me interesa todo. Tengo que vivir con el mundo. Compro Reforma, compro Índigo, compro La Razón. Todos nos hablan de la situación nuestra en México y del mundo entero. No guardo un solo periódico si no lo he leído todo. Tengo también que oír la televisión, las noticias. Me quedo hasta oír a López Orega. Y ya cuando acaba López Orega y empieza lo deportivo... ¡Ay, espérate! Lo deportivo, el fútbol, Dios mío. Lo deportivo para mí es maravilloso. Le sigo todo el fútbol. Ayer en el partido del Cruz Azul, con los monarcas, que viene de pronto un gol de los monarcas y nos deja helados. Pero luego ya frustrado. Dijo, espere, ahora van a ver. Eso lo disfruto mucho mi fútbol. No saben, hijos míos, lo que es en estos momentos sentirme tan acompañada mentalmente, prácticamente de lo que sea. Soy tan feliz pensando en ustedes como los quiero. Además, me sentía querida. Es lo más importante. Querer es fácil, pero sentirse querida, eso significa que verdaderamente somos unos solos. He sido tan feliz y sigo siendo. Eso les quería decir. En mi vejez, en unos momentos que no sé lo que voy a durar, soy sumamente feliz. Te honramos como ejemplo de entrega, siempre dinámica, alegre, valiente, con una memoria excepcional. Pero más importante que nada, te honramos como una mujer poderosa que siempre salió adelante y ayudó a miles de niños y niñas a descubrirse como seres amados, poderosos, inteligentes y dignos de respeto. Eres una eterna guerrera, guerrera cariñosa que nos enseñó que la vida es una que vale la pena vivir y que hay que amarla y siempre salir adelante. Es que no siento en absoluto que me voy a ir. No siento nada. Solamente siento el gran amor que tengo y lo muy feliz que me hacéis. Y además recibo el cariño. Lo siento que llegó. Hoy estás con nosotros más que nunca. Te sentimos, te queremos y nos sentimos agradecidos que hayas tocado nuestras vidas.